Bueno amigos, Dios les bendiga en este hermoso día que la paz de Jesús muere en sus corazones. Bendiciones para todos ustedes, donde quiera que estén. Gracias por estar aquí en Panadería, paso a paso. Muchas gracias amiguitos. En esta hermosa tarde les traigo nada más y nada menos que una torta especial que se hacen en Guatemala, que son navideñas. Entonces vamos a la receta y al procedimiento. Son muy deliciosas, van rellenas de pasitas. Vámonos pues. Ok amiguitos, bueno, aquí tenemos ya nuestra harina. Tenemos dos tazas de harina y tenemos nuestro piecito, como ustedes ya muchos lo conocen. Y si no pueden ir a mi video donde como hacer el piecito. Acá está, son dos tazas de harina, una de leche o agua, una cucharada de levadura seca o ya sea 15 gramos. En total son cuatro tazas de harina, una taza de agua o leche y una cucharada de levadura seca o ya sea 15 gramos. O le ponen 25 gramos de la fresca, ok. Bueno. Aquí estamos. Como en otros videos les he dicho que para mi también la levadura fresca para mi es muy buena en los que es pan de dulce. Todo lo que es concha, todo eso, para mi es la levadura fresca. Pero el problema está en que no todos, no en todos lados es accesible comprarla solo con los distribuidores de panadería, ok. Por eso es que saco siempre la, la seca. Bueno. Aquí tenemos una cucharada de royal, polvo de hornear, lo vamos a poner así en la harinita. Ustedes saben que no puede ir en el líquido. Tenemos aquí media taza de azúcar, o ya sea 112 gramos o ya sea 4 onzas, ok. Ahí está. Tenemos vainilla al gusto, tenemos una barra de mantequilla, o ya sea 112 gramos o ya sea 4 onzas. Y tenemos 3 yemitas de huevo. Eso es todo. Bueno. Y le vamos a poner una pizquita de sal. Así, ok. Y aquí vamos a introducir nuestra, nuestro piecito, o ya sea la levadura que hay que preparamos. Esta la tengo yo, esta vez, es que dos días lleva. O sea, lo que son 40 y, por ahí como 44 horas, por ahí así tiene. Ahí está. Miren como sale. Hombre, ¿sabes? Tiene una fuerza tremenda. Entonces aquí, ya con esto, pues no necesitas comprar ningún mejorante. Ni tampoco necesitas darle reposo a tu masa. Porque ya la tiene, ya la... El piecito. Ok. Aquí lo único que vamos a hacer es amasar la masa y a tenerla, hacerla nuestras bolitas. Figurar y dejar que de su tamaño, eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos pues entonces a deshacer todos nuestros ingredientes. Lo que les va a costar es hacerla, lo que es el piecito, porque es, queda bien así, bien, como bien durito en el aspecto, como es como un elástico. Y lo van a sentir ustedes así, bien durito en el aspecto, pero ese es el que le da la fuerza a esta masa. Ok. Y aparte de eso, le da un sabor exquisito al pan. Alright, very good. Bueno. Si queremos ponerle colorcito a nuestra masa, le podemos poner un poquito, ya. Ese es el gusto de cada quien. Y quiero hacérselos para que, para que ustedes vean, como sale cuando se le pone un poquito de color. Ok, vamos a ponerle un tantito. Yo le estoy poniendo aquí gel, es gel amarillo de la, de la marca Chefs Master. Alright. Muy poquito, ok. Nomás solo para que, para que pinte la, lo pongo un poquito amarillito, ok. Bueno, vamos con la harinita. Recuerden que el rollar nos va a ayudar a, a darle la porosidad y a darle el crecimiento. Eso es lo que nos va a ayudar en el rollar. Y acelerar más rápido el cocimiento, ok. También. Ay. O sea, para cocinarlo, no el cocimiento. Para cocinarlo. Ok. Ahí está. Entonces sí. Ahora metemos la otra manita. Para poderle dar una buena amasadita. Alright. Very good. Muy bien. Muy bien. Quedan estas. En Guatemala es una tradición estos panes. Eh. Ya para, para diciembre. Eh. Vas a las panaderías en Guatemala están. Híjole. Tienen estas tortas. Allá le llaman tortas. Tienen este montón de pan. Pero bastante. Pasan los mercados. Pasan las panaderías. Y en Guatemala. Este es una venta loca. Ok. Y el día veinti... El día veinticuatro. No, hombre. La gente hasta pelea estos panes. Porque se acaban. Como no se imaginan. Se acaban los pancitos. Igual son los pirujos. Igual la... La galleta. El cepelín. Las magdalenas. Todo ese pan. En Guatemala. Es. Un pan tradicional. Que no falta. En ninguna mesa. Que sea chapine. Todo el que es chapine. No se puede quedar. Sin su tortita. Su pirujo. Sus cepelines. O ya sea su... Su magdalena. O su francés. Para los tamales. Y el ponche. Vámonos. Así es esta... Esta tradición del pan guatemalteco. De las... Tortas chapinas. Ok. Bueno. Ahí está. Ya le vemos su... Su buena amasadita. Ok. Ahí está. Aquí vamos a... Agarrar un... Un pedazo. Una porción de este para... Para trabajarlo. Y aquí tenemos dos. Vamos a sacar dos pancitos de... Ok. Uno ovalado. Y uno así redondito. Ok. Bueno. Aquí tenemos una charola... Engrasadita. Y aquí tenemos las pasitas. Las pasas se las vamos a poner así. Vamos a dividirlas. La pasa ya saben que es al gusto de ustedes. Ok. Así. Ya. Vamos a sacar. Eso es todo. Vamos a sacar ahí tantito. Que se suelte. Mientras preparamos... Nuestra masita. Con un poquito de manteca vegetal. Para hacerle... La basecita que... Que tiene que quedar encima. Su adorno. Ok. Muy bien. Ahí está. Bien amasadito. Ok. Por favor. Y aquí vamos a sacar... Estas... Las coronas. De encima. Así es. Así se les llama. Ok. Ahí está. Ahí está. Aquí dividimos la masa. En dos partes. Ok. Ahí está. Les vamos a dejar que se... Que se suelten tantito. Ok. Y aquí vamos a hacer como les dije. Una guardadita. Vamos a darles una talladita. No mucho. Para que no queden... Muy este... Bajitas. Y esta redondita. Así. Bien. Aquí se quiere... Una pinchadita. Para que se les salga el aire. Que ocasionaron las... Las pasitas. Ahí está. All right. Ahí está. La vamos a dejar... Unos... Unos 20 minutos. Así. Para que se suelte tantito. Y aquí. Vamos a hacer unas... Especies de hojitas. Así. Y las hacemos así. Así. Miren. Las aplastamos así. Así. Le ponemos al centro. La marcamos. Y nos vamos así. Así. Miren. Puedes agarrar aquí. Al revés. Marcas. Y cortas. Ya tienes ahí. Las hojitas. Ok. Y también para arriba. Como gustes hacerlas. Ok. Y las jalas así. Esas se las vamos a poner al ladito. Ok. Cuando ya tengan ya la... La corona. Ok. Ahí está. Ahí está. Bueno. Así. Tenemos que calcularle. Ok. Para que... Quede bien bonito el... El tamaño. Entonces le vamos a dejar unos 10 minutitos de mole. Y luego venimos ya... A poner eso de horno. ¿Sale? Para que se hirle un poquito. Ok amiguitos. Bueno. Entonces vamos a ponerle... No crece mucho. No crecen mucho. Es poquito. Cuando se nos va a desarrollar va a ser en el horno. Allá es donde se van a hacer. Les vamos a poner pura yemita. Ok. Así bien. 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 Untaditas. Ok. Ok. Ahí está. Bien untaditas. Por aquí vamos a hacer esto. Vamos a aplastarle la pura orillita. Así miren. La pura orillita. Ahí está. Ok. Así la pura orillita. Entonces aquí vamos a venir cortando. Ok. Y levantamos. Así. Y vamos a acomodar aquí. En nuestro pancito. Ok. Así miren. Así es como lo vamos a colocar. Y aquí le vamos a poner una de estas. Y otra de estas. Ahora vamos aquí. Aquí la vamos a aplastar toda. Así. Y lo vamos a ir haciendo así. Vamos a meter una, una sí, una no. Una sí, una no. Ok. Una sí, una no. Ok. Así. Y así. Ok. Y vamos a colocarla al revés. Ok. Así. También la podemos colocar en la otra forma. Pero yo quiero que le quede que la otra no se vea. Ok. Así. Ok. Y aquí le ponemos su hojita. Y aquí la otra. Y aquí la otra. Ok. Aquí ya no cabe otra. Entonces. Aquí vamos a poner ahorita. Más huevito. Para untarlo. Vamos a dejarla crecer otro poquito. Ok. Un poquito más la vamos a dejar crecer. Un poquitito. No mucho. Para que no nos quede muy, muy bofa. Ok. Tiene que quedar algo así como un pan compacto. Ok. Bien untadito. Y yo como saben ustedes yo tengo siempre mi pasta aquí de concha ya preparada porque. Ya me quedo listo. El que quiera ir a mi canal y ver a la pasta de concha puede ir. Ahí está la receta para que la haga. Ok. Esta es pasta de concha. Ok. Está en mi canal. Pueden ir ahí. Para que vean cómo se hace. Ok. Y le ponemos a este. Así. Y así. Y también le podemos poner bolitas. Así. Es para darle. Vista al pancito. Ok. Así de que todos mis amiguitos que. Que viven allá en Guatemala. Hoy pueden hacer esta receta. Y hagan sus panes. Y pueden venderlos. Ya que yo en Guatemala vendía. Muy vendía mucho pan. De este. Para el día de navidad. El día 23. Y 24. Me iba al mercado. Con mi esposa y mis hijos. Y era una venta loca. La verdad. Ese. Ese. Híjole. Fueron dos años que yo fui para Guatemala. Con mi familia. Fuimos a probar suerte. Y no hombre. Esa. Esa navidad. Vendí. Que ustedes no se pueden imaginar. Vendí. Todas. Todas las que hicimos. Se vendieron. Todas. Entonces. Todo depende del sabor. Ok. Y ya para ir agarrando su clientela. Tienen que tener este. Su sabor. Allá hay una vainilla. Que venden. Se ve extracto de vainilla. Y pues. Se quedan. Miren como quedaron. Quedan bien bonitas. Bien este. Figuraditas. Aquí le podemos poner. Al centro. Le podemos poner una bolita de. Este pan. Ahí está. Miren. Ok. Y. Entonces lo vamos a dejar. Crecer un poquito. Aquí tengo todavía. Un poquito de. De aconjolí. Eso no puede faltar. Que se vean bien bonitas. Ok. Y así son. Las. Tortas chapinas. Nariveñas. Así se hacen. Y para mis amiguitos. Que viven en Guatemala. Y no la sabían hacer. Ahí está la receta. Pueden hacerlas. Y ya. Ok. Entonces. La voy a dejar crecer. Unos. Que. Unos 20 minutos más. Para que simplen un poquito. Y luego las cocinamos. Yo se las voy a mostrar acá. Ok amiguitos. Miren. Solo así no más. No más. Ok. Vámonos. A hornearlo. A 340 grados. Farenchen. O ya sea. A 170 grados. Centígrados. Por unos. 35 o 40 minutos. Sale. Vamos pues. Ok amiguitos. Salen nuestras. Tortas navideñas. Vamos a morar. Ay. 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 Miren amiguitos. Miren. Que delicia. Como nos han quedado. Estas. Deliciosas. Tortas navideñas. Estilo guatemaltecas. Miren. Super. Riquísimas. Miren. Como se crecen de bonitas. Es un pan. Bien rico. Como les digo. En Guatemala. Es una tradición. Un pan de estos. Con chocolate. Para la navidad. No hay. Chapín. Que no tenga. Una. Torta. De estas. En su casa. El día. El día. Miren. Así se hacen las. Famosas. Tortas. Chapinas navideñas. Bueno amiguitos. Les pedimos. Mucho gusto. Que. Hacer esta receta. Deliciosa. Y con el piecito. Ustedes se dieron cuenta. Que el piecito. El que está dando esto. Entonces. Vamos a esperar. Que se enfríe. Y luego. Lo esparto ahí. Para que vean ustedes. Como. Como se ve. Sale. Ok amiguitos. Ahí está. Ya están tibias. Miren. No están. Frías. Frías. Pero. Ya está. Miren. Ahí está. Miren. Bien. Cocinaditas. Y con sus pasitas. Ajá. Riquísima. Miren. Así sale nuestro pancito. Muy delicioso. Bien. Bárbaros. Miren. Ahí está. Con su pancita. Con su pancita. Bueno. Bendito sea Dios. Salió excelente. Ok. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. En panadería. Paso a paso. Antes que. De de la probada. Mi pancito. Que está rico. Con un. Con un cafecito. O un chocolatito. Ya está llegando el frito. Le quiero dar las gracias a la señora María Eugenia Tortolero de Inglaterra. Muchas gracias. Muchas gracias por su donación. Muchas gracias por su donación. Dios la bendiga. Gracias por su donación que me ha hecho en este momento. Muchas gracias. Dios la bendiga. Gracias. Bueno amiguitos. Bueno. Ahí estamos. Agradeciéndole a la señora María Eugenia Tortolero de Inglaterra. Gracias señora. Bueno amiguitos. Vamos a probar nuestra tortita. Porque. Hombre mano. Mira. Mira. Tiene un aspecto. Delicioso. Sabroso. Mira. Bárbaro. Y. No solo eso. La presentación. Porque eso tiene que ver mucho con un pan. Y aparte el sabor. ¿Verdad? El saborcito. Mira. Está suavecito. Mira. Mira. Acolchonadito. Ay. Aquí se quedó. Y aquí también. Mira. Una delicia. Con pasitas. Bueno amiguitos. Dios les bendiga. Que la paz de mi señor Jesús. Muere en sus corazones. Y. Gracias por compartir mis videos. Gracias. Por estar aquí. Gracias por darle like. Muchas gracias por estar aquí. En mi página de Facebook. Y. En mi canal. De YouTube. Panadería. Paso a paso. Con Sergio López. Su servidor. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.